... Atendiendo por ahí al requerimiento de vecinos y personas que se acercaron a promover sus quejas por la circulación de motocicletas, alta velocidad, con río molesto, se ha diagramado un operativo Cerrojo en conjunto con la Dirección de Tránsito Municipal, Tránsito de la Policía de la Provincia y personal y medio de todas las comisarías y divisiones que tiene la unidad regional acá en Iguazú, un total aproximado de 50 hombres en toda la jurisdicción de la unidad regional fueron afectados al operativo y se ha desplegado desde las 12 de la noche el día sábado hasta las 5 de la mañana del día domingo con controles fijos y móviles en distintos sectores. Un importante número de motocicletas fueron retenidas, más de 20 tengo entendido, hubo 33 personas que fueron detenidas por distintas causas y 7 menores que también fueron demorados y puestos de posición de los familiares. Sabemos que hay un local bailable que, bueno, también habría sido motivo de presencia de la policía y por la presencia de algunos menores dentro del local. Sí, hemos tomado conocimiento en forma circunstancial ese mismo día de que en ese local ubicado sobre Ruta 12 y Presidente Perón, un local nuevo, había concurrencia de menores ya en forma, digamos, un poco exagerada y, bueno, eso motivó que justamente parte del operativo se desarrolló en ese local, se contactó específicamente la presencia de 6 menores de edad, entre ellas una joven de 12 años que estaba dentro del local comercial y también se pudo verificar que el local no tiene la habilitación municipal para funcionar como tal. ¿No tiene la habilitación municipal? Exactamente, tiene la inspección municipal, que es una inspección que hace la municipalidad acreditando de que está en condiciones para ser habilitado, pero no está habilitado formalmente. Esto quiere decir que no puede funcionar en estas condiciones.